No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Cielo De Role en Plan Bebaya guapa la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebaya guapa la seca To' el mundo en partilla en la discoteca DJ Jesús Zarraga Desagatado Empatillao Zarraga Arco Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh Prime la boca y el alcohol Y impréndelo Oh Esto se salió de control Y síguelo De Role en Plan Bebaya guapa la seca To' el mundo en partilla en la discoteca DJ Jesús Zarraga Bebaya guapa la seca To' el mundo en partilla en la discoteca En partillao Zarraga To' el mundo en partilla en la discoteca En partilla en la discoteca Que se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no veras Bebiendo Fumando Y jodiendo Sigo vacilando De party to' los días Cielo Oh 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 Cielo Oh 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 De Role en Plan Bebaya guapa la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebaya guapa la seca To' el mundo en partilla en la discoteca DJ Jesús Zarraga Desacatado Empatillao Zarraga Desacatado Empatillao Zarraga Fum 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 La 1 6 7 Fum 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 Fum